Hola mis amigos, hoy les quiero compartir mi opinión acerca de la reseña que hizo el diario El Universal sobre el concierto del primogénito que tituló Por ti soy más el concierto de José Joel en homenaje a su padre José José. El artículo fue escrito por Elizabeth Escobar y dice así, José Joel brindó y rindió un homenaje a José José mediante un concierto virtual en donde interpretó gran parte del repertorio de su padre, quien perdiera la vida el año pasado a los 71 años de edad. Bajo el título Por ti soy más, el concierto comenzó a las 21.00 horas en donde interpretó temas como Cuidado, Mi Niña, Buenos Días, Amor, entre muchas más. Durante dos horas aproximadamente, el hijo del príncipe de la canción revivió varias canciones que hicieron famoso a su padre en el pasado y aunque lo hizo con su propio estilo y cambió algunas melodías de ellas, pudo deleitar a varias personas que se conectaron a la transmisión. Aquí hago un alto porque esta persona escribe de una manera muy sutil en esto que dice, lo hizo con su propio estilo y cambió algunas melodías de ellas. Es una manera muy delicada de decir que desafinó como siempre Carmelo. Después sigue y dice, con gran carisma, el intérprete hacía breves pausas durante su presentación para saludar a las personas que lo estaban viendo a través de la pantalla. Se tomaba su tiempo para leer los mensajes y agradecer por el apoyo que siempre le han mostrado sus seguidores. Me imagino que recordarán estos temas más los que conocen a José José, los cuales cantamos y disfrutamos. Además, que no puede faltar en una bohemia, vamos a seguir disfrutando de la música de mi señor padre, comentó durante su show. Así continuó la velada con canciones como Amor, Amor, Preso y Gracias, entre otras, llegando hacia el intermedio y donde aprovechó para refrescarse y cambiarse de ropa. Y que esto y que el otro, salud, expresó. Durante la segunda mitad de su presentación, la noche se llenó de nostalgia y amor al interpretar algunos de los temas más famosos de su padre, como Volcán, Gavilano, Paloma, Vamos a Darnos Tiempo y Lágrimas. Gracias a mi mamá por darme la vida, por ser el pilar de mi vida, dijo el cantante cuando aprovechó para mandar saludos a su familia y amigos, entre ellos su hermana Marisol. Y aunque el cantante quería seguir toda la noche cantando junto a sus tres músicos, que en todo momento usaron cubrebocas, el tiempo se le terminó y fue así que se despidió con el tema que catapultó a la fama a José José el Triste. Este último párrafo me causa mucha gracia porque cuando uno va a la foto que publicaron, observa que el tecladista tiene el tapabocas de adorno, lo usa cubriendo la barba. Quizás piensa que barbijo significa eso. Un elemento para cubrir la barba. Después vemos que el guitarrista detrás de Carmelo en el lado derecho tiene el tapabocas debajo de la nariz y el único que lo tiene bien colocado es el guitarrista que está en el lado izquierdo. Como ustedes escucharon, en el artículo se abstienen de hablar del número de asistentes al concierto, por lo cual podemos presumir que fue un fracaso total en cuanto a asistencia. Hay una aseveración que dice que se deleitó a los que pudieron disfrutar de la transmisión. No sé cómo lo habrán podido detectar, puesto que en este tipo de transmisiones no se puede conocer la reacción del público, excepto de los que estaban acompañando a Carmelo en este recinto, que debieron ser familiares y amigos cercanos. Por los comentarios que pude leer anoche en el cafecito de Chiqui, se presentaron problemas de sonido y tan solo con observar la foto se puede deducir que este escenario no era el adecuado para una transmisión de un concierto. En conciertos que he observado online, cuando los artistas no cuentan con un sitio adecuado para transmitir el concierto como un estudio, entonces lo hacen en sitios abiertos, el patio o jardines posteriores de sus casas, para evitar que se produzca eco durante la transmisión. Si recordamos, por ejemplo, el concierto de Sara Sosa, los detalles fueron muy cuidados. La acústica del sitio permitía que se hubiera podido hacer la transmisión desde un sitio cerrado porque había muchas alfombras en el lugar y la sala era muy amplia. Que no es lo que se observa aquí en esta foto, se nota que es un recinto que no tiene las dimensiones suficientes para evitar que se produzcan alteraciones del sonido. Tampoco se observa que se hayan esmerado en la escenografía del sitio porque sencillamente no hay ningún tipo de escenografía, lo cual sí me parece muy respetuoso con el público, que no importa si era un concierto barato, pero uno debe cuidar todos estos tipos de detalles para brindar un espectáculo adecuado. Si realmente lo que quiere es dar una buena impresión a ese público que asiste al concierto. Otro detalle muy llamativo es la presentación de los artistas. Mientras que Carmelo tiene un traje formal, los otros están vestidos de manera demasiado informal para el evento que se suponía era un homenaje a José José. Me parece el colmo que ni siquiera se hayan esforzado en que al menos la ropa de los músicos estuviera a tono con la de Carmelo. Y a propósito del traje que lució Carmelo, me hizo acordar de un comentario que hizo su amiguita Angélica P con otro periodista de espectáculos que se llama Osiris. Y el comentario fue el siguiente. Pero a ver Osiris, se ha dado... Después de escuchar al par de amiguitos de Carmelo, observemos el traje que lucía a Manuel José en octubre de 2009, mientras participaba en el concurso nacional de intérpretes del bolero Alberto Villa Vélez en Caicedonia Valle, en el cual por cierto resultó ganador y no estaba imitando a José José, estaba cantando boleros en su estilo. No creo estar mal de los ojos y creo que este traje de Carmelo se parece a este traje de Manuel José, que usó 11 años atrás. Entonces, ¿quién es el que usa el trajecito en la primera comunión? Si lo usa Manuel José es criticable, pero si lo usa Carmelo está perfecto y está con el look de 2020. Es importante recordar que en este concurso Manuel José solamente contaba con 18 años de edad. Y la asistencia a este tipo de eventos es bastante numerosa, lo van a observar en este momento. Ahí tienen al público. Ahora las imágenes que están viendo corresponden a un concierto en el Diamante de Béisbol en Cali, también un evento masivo. Y ya les voy a mostrar el público. Ahí ustedes pueden observar que era un público muy numeroso. No sé cuántas personas habrán asistido a ese concierto, no tengo el dato. Pero con el paneo que hace la cámara, ustedes mismos pueden juzgar y hacerse una idea. Si Manuel José a los 18 años, sin papi y sin apellido tenía esos logros, ¿cuánto más esperaría del primogénito? Y mucho más en un concierto virtual que era relativamente barato, donde la gente no tiene ningún tipo de limitación para asistir. Y luego de las repetidas declaraciones del RP Víctor Hugo, que ha venido diciendo que quien debió haber llenado el Metropolitán era Pepito. Oye, ese fenómeno ahora en el teatro Metropolitán, yo también no podía creer que habían vendido los boletos. Me fui a parar afuera del teatro porque yo quería ir a verlo, nunca lo he ido a ver en persona a este muchacho. Porque me inundaron mis cuentas en redes sociales de, por favor, velo, es extraordinario, canta perfecto. Pero yo quería saber, Víctor, si en realidad había vendido los boletos. Y me doy cuenta de que sí los vendió. Sí, yo creo que los vendió, pero esto nos habla de dos cosas. Uno, el momento de Pepito, con todo el cariño y el amor que le tengo, se le fue porque el Metropolitán lo tendría que haber hecho él. Correcto, correcto. ¿No? Era para él. Era, a ver, voy a hacer yo el homenaje a mi papá, boletos a dos pesos, viene mi hermana y vienen sus amigos artistas. No lo hizo. Y es cuando yo digo que a los famosos les falta un asesor de imagen pública. O sea, tú que llevas muchos años... Les falta un manager, les falta un asesor, les faltan... Es toda una estructura. El artista es artista. El artista tiene que dedicarse a cantar, a lucir guapo, a lucir bonita, a actuar bien, a cantar bien. Tiene que tener un equipo de gente. Pepito podría ser ahora el disco, ¿no? Con sus versiones, porque además Pepito sí tiene una gran ventaja. No quiere cantar como su papá. No canta como el papá. Canta bien bonito, a mí me gusta mucho. Tiene su propio estilo. Y tiene su estilacho. Sí, Pepito tiene su estilacho, pero no canta como el papá porque no puede. Siempre ha tratado de imitar la voz, pero nunca lo ha logrado. Y miremos cómo es que se presenta este señor Víctor Hugo. Esto es en Instagram. Lo que es indudable es que ese señor tiene una labia increíble. Por eso fue que logró hacer la negociación de ese ADN que finalmente resultó con un informe fraudulento. Y también le invadió el cerebro a Pepito haciendo la promoción en sus últimos tiempos. Y les voy a mostrar las publicaciones que él ha hecho para que se mueva la carrera de Pepito. Esta es una de esas notas que él mismo escribió. José Joel da detalles de la millonaria herencia de José José. Aquí, pues, básicamente se trata de declaraciones de Carmelo acerca de la herencia que posiblemente haya dejado su padre en Miami. Porque recordemos que él y su hermana Marisol ya están cobrando las regalías en México, de las cuales esas sí no le comparten a su hermanita Sara. Pero lloran por las que están en Miami que eso sí dicen que en justicia debe repartirla entre los tres. Como ya todos sabemos, hay un canal dedicado a la difamación que está muy vinculado a Carmelo y se llama Antología Etcétera. Este canal, en uno de sus videos difamatorios, titulado El imitador Brian, nos relata sus orígenes, que simplemente era un video adulterado de una entrevista hecha en 2010 a Manuel José, donde lo que se quería mostrar era que el papá adoptivo no era su papá adoptivo, sino su papá biológico. Por supuesto, no sé qué credibilidad pueda tener un canal como este, manejado por no sé quién. Algunas personas dicen que es uno de los músicos de Carmelo, a mí no me consta. Eso lo dijeron en mis comentarios, en el video que yo pude bajar, donde el tal Javier Sam se desata en insultos y amenazas, como la que hay en esta pequeña muestra. Deje de estar jodiendo la vida a Antología Musical, a Fans Colombia, a Laura Armijo, a Yuyo Romero. Y siguiendo con mi exposición, toman este video editado en este canal incalificable y lo distribuyen en varios medios de comunicación sin que estos medios verifiquen la fuente. ¿Por qué no lo hacen? Porque previamente debe haber habido algún tipo de incentivo probablemente económico y también algún tipo de influencia de relaciones importantes con la gente que difunde estas falacias. Y el resultado es, por ejemplo, lo que les voy a mostrar. El colombiano Manuel José, quien dice ser hijo no reconocido de José José, reveló que el nombre de su verdadero padre es Ariel José y siempre ha sido contratista, aunque sigue empeñado en ser nombrado como hijo del príncipe de la canción. Realmente produce fastidio escuchar tanta perversión. Una, la mentira de que Manuel José haya afirmado que su padre biológico es su padre adoptivo, y la otra en que él insiste en que lo llamen hijo de José José. Ni la una cosa ni la otra. Partida de mentirosos. Ya ustedes se dieron cuenta que esto fue publicado en TVN, donde por supuesto el RP negoció hace muchos años la famosa prueba de ADN. O sea que ya podemos deducir qué persona es la que está influyendo en todo este tipo de publicaciones. Publicaciones que se usan simultáneamente para difamar a Manuel José y promover la carrera de fracaso de Carmelo. Esa publicación era para promover el primer gran conciertazo de Carmelo después de pandemia en una marisquería en la cual no creo que hubiese más de 40 personas torturándose los oídos. Esta perversa campaña de mercadeo muestra que al RP de Carmelo se le están yendo las luces porque está partiendo de una premisa falsa. Su premisa es creer que Manuel José triunfa porque se cuelga del nombre o de la fama de José José y que por eso es que ha logrado llenar recintos como el Metropolitan. A partir de sus falsos razonamientos y con la facilidad de convencimiento que caracterizan al RP logra colonizar el cerebro de Carmelo y lo lanza a un suicidio público en un desconcierto virtual que por supuesto ya todos sabíamos que era la crónica de una tragedia anunciada. Coloco aquí el comentario de Hugo Querema que dice que solo asistieron 126 personas a este evento. Yo creo que Carmelo tiene que llamar a cuentas a su RP y preguntarle por qué fracasó si todos los elementos que él alegaba se cumplían. Un concierto barato, homenaje al príncipe, lo hacía Carmelo con su estilacho y sin embargo no llenaron las expectativas de venta de boletos. Solamente 126 personas, exageremos, 150 personas. Para llenar el Metropolitan necesitaban como mínimo 3.500 y a un preso como este por lo menos debieron haber sido 10.000 a 16.000 espectadores como dijo el otro día Carmelo que se le habían unido a una transmisión. Ese dinerito pagado al RP es un dinerito que se perdió. Mi siguiente consejo para el señor Carmelo es que haga cerrar todos esos canales que supuestamente lo apoyan, donde lo único que se dedican es a difamar a Manuel José, consiguiendo no la difamación de Manuel José, sino el deterioro de su propia imagen pública. Carmelo definitivamente debe cambiar sus estrategias. Para todos fue evidente que el video editado para decir que el papá adoptivo de Manuel José era su papá biológico, el único fin que tenía era armar un escándalo para que llamaran a Carmelo a entrevistarlo ya que como había aplazado su concierto virtual necesitaba tener algún motivo para ser notado en los programas y que más gente fuera a su concierto, lo cual no ocurrió. La otra persona a la que Carmelo debe dejar de escuchar es a Monsanita, porque aunque le enseñó a cobrar muy bien las entrevistas y a amar el dinero, sus adulaciones excesivas acerca de sus talentos como cantante e intérprete han sido la peor piedra de tropiezo en la vida de Carmelo. Si ella con sus conexiones lo hubiera orientado hacia la actuación, a ser cómico o a ser presentador de algún programa de chismes, estoy segura que hoy en día sería una persona supremamente exitosa. La otra persona que es supremamente nociva para la vida artística de Carmelo es esta señora Brenda, que en su afán de protagonismo se aparece en todas las transmisiones de Conversiaulando sin ningún oficio ni beneficio, el trabajo que hace allí lo puede hacer tras bambalinas, pero como ella quiere figurar, ya que no es artista ni es otra cosa, entonces se aparece en estas conversaciones. Es una persona que no le aporta absolutamente nada ni a la imagen ni a la carrera de Carmelo y se ha visto por los resultados de lo que ha ocurrido con Carmelo. Quizás sea buena para conseguirle conexiones en marisquerías o en restaurantes de poca monta para que se presente, pero no hay necesidad de que lo haga exponer públicamente al ridículo como ha hecho junto con LRP en este último desconcierto virtual. Por una vez en la vida, Carmelo, escucha los comentarios de la gente. La gente dice que no cantas, que no interpretas, que ese no es el nicho donde debes desenvolverte. Dedícate a la actuación, dedícate a la comedia o que te den puesto en alguno de esos programas donde han despedido a tantos presentadores y donde seguramente tú tendrías buena cabida porque eres especialista en armar chismes y en destrozarle la vida a los demás con intrigas. Seguro que tú triunfarías allí y de pronto podrías ser mejor que tus amigos chismoy e infame. Date cuenta, Carmelo, que estás rodeado de gente salamera e hipócrita que lo único que quiere es sacarte el dinero y figurar a costillas tuyas. Nada más piensa en tu LRP que hubiera podido comprar unos 500 boletos para evitarte toda esta vergüenza pública y tu manager hubiera podido adquirir siquiera unos 250 porque tienen la capacidad para hacerlo. Entonces con eso hubieran contribuido a disminuir el desastre que fue este mal presentado, mal planeado y desastroso concierto virtual. Como último consejo, deja de imitar a Manuel José porque mira lo que dicen tus amigos. Sí, Carmelo, tus asesores dan risa. Por favor, evalúa tu equipo de trabajo, cambia tus tácticas y tus estrategias porque están hundiendo tu imagen pública. Te dicen imitador porque además de vestirte en este concierto, igual que Manuel José, también te has dedicado en las últimas semanas a hacer el ridículo cantando a capela tal como lo hace Manuel José en muchas de sus entrevistas. Y además de eso, tienes un grupo de gente desquiciada y desocupada que va emisora tras emisora donde transmiten la música de Manuel José tratando de sabotear. Dile a esas personas que si tienen tanta energía, coloquen tu música en cada emisora radial igual que han hecho las fans de Manuel José. Eso ha sido un trabajo arduo, un trabajo de varios meses, no es algo que ha aparecido de la noche a la mañana. Por otro lado, tú que te dices ser cristiano, recuerda que el pilar de los principios bíblicos es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y quien no ama a su hermano que puede ver, no puede decir que ama a Dios a quien no puede ver. Así que mientras tú reflexionas en eso, nosotros seguimos felices con el crecimiento artístico de nuestro rey de la canción romántica. Un crecimiento imparable, dada su gran calidad artística y su evidente talento. Nosotros estamos a la expectativa de su concierto virtual. Sabemos que va a ser un éxito mundial, lo mismo que su nueva producción musical. A ustedes, mis amigos, les agradezco haberme acompañado. Espero leer sus comentarios y nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Feliz día!